Este es un televisor LG de 32 pulgadas Voy a poner el modelo y la marca Y bueno aquí está Modelo y marca y la fecha de fabricación Y bueno aquí tenemos la fuente Vamos a ver el número de la fuente Vamos a ver donde está el número de la fuente Debe estar por aquí Este es el número de la fuente Ahí está Y bueno aquí está el conector Para los Nets también Y aquí tenemos este circuito Quizás el driver para los Nets También tenemos el conector para la fuente Perdón el conector que alimenta lo que es la tarjeta principal Vamos a ver si podemos ver sus voltajes aquí Un poco difícil ahí está Ahí está Ahí está El conector Que alimenta la tarjeta main Bueno Ahí tenemos el optoacoplador Algunas resistencias Y ahí tenemos el transistor conmutador A ver si logramos enfocarlo Si ahí está Es el 11N65 Esta fuente Le trabaja varios modelitos Claro con diferente main Pero Es la misma fuente Bueno Bueno este es un diodo Ahí está Por aquí tenemos otros diodos Ok Ahora vamos a dejar datos de la tarjeta principal La main Y Esta tarjeta Aquí tiene el número También Vamos a ver algunos componentes Ahí está Algunos componentes Y bueno Aquí tenemos el circuito de audio Bueno Vamos a ver Aquí tenemos el video Es su memoria Un regulador Un regulador Un regulador el conector para el LCD el de los puertos bueno, es todo en cuanto a esta tarjeta main bueno, aquí tenemos la TECOM creo que íbamos a buscar el número de la TECOM debería estar aquí vamos a borrar esas letras que tiene ahí porque no se le ve el número ahora sí, ahí está el número y tenemos algunos componentes de esta TECOM por si se requiere por ahí preparar esta TECOM aquí está la información sobre sus componentes solo sobre sus matrículas pues sus números y bueno, y sin abrir este televisor podemos darnos cuenta por donde se alimenta el LCD o la TECOM y así pues ya no abrimos el televisor cuando vamos a hacer alguna adaptación ya sabemos si lo lleva invertido el voltaje o igual para qué lado lleva el voltaje pues porque cuando uno anda buscando un LCD un display no sabe si le va a quedar o si trae TECOM o no si lo trae a bordo o si lo trae externo aquí está este trae una TECOM externa me refiero que es independiente no es a bordo no trae TECOM a bordo del LCD ahí está bueno por aquí vamos a poner el número del panel miren este es el número del panel con ese número podemos ponerle otro por ejemplo aquí a este televisor le podemos poner un display de una Philips del 2009 televisores viejitos de Philips le queda muy bien no hay que ponerlo con TECOM o de LG también como de 2009 son compatibles ahí está es todo en cuanto a este televisor bueno también le pongo nuevamente el modelo y ahí está nuevamente le pongo el modelo por si se me olvidó ahí está bueno es todo en cuanto a este televisor un tema vamos a ver vamos a ver